Estamos con nuestro compañero Hugo Gallardo. Hugo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Araceli, gracias. Muy buenas tardes. Información este mediodía. Quiero informarte que en próximas horas, será mañana a eso de las 8 de la noche, que el juez tercero de primera instancia determina la situación jurídica de Daniel Vizcarra Barra, quien es el bueno joven que el pasado jueves de 16 de este mes atropelló y dio muerte ahí sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines a la estudiante Victoria Rosales Hernández. Entonces, cabe destacar que este asunto tomó conocimiento Jaime Pizarro Hernández, agente del Ministerio Público en Boca del Río, quien al concluir la investigación consignó al expediente y al detenido ante un juzgado, bajo los términos de que tenía derecho a la libertad bajo fianza. Bajo este argumento, el juez del caso, el juez tercero, determinó otorgarle la libertad bajo fianza de 100 mil pesos a Daniel Vizcarra Barra, quien se encuentra en este momento en libertad. Como consecuencia de todo esto, el día de hoy, en su procurador regional de justicia, Rubén Darío Mendiola, por acuerdo con el procurador o el encargado de despacho de la Procuraduría, Reynaldo Escobar, determinaron separar de su cargo a Jaime Pizano Hernández, quien estaba a cargo de esta investigación, porque consideran no aplicó el criterio jurídico correcto en la consignación y determinación de las acusaciones en contra de Daniel Vizcarra Barra, como presunto responsable del delito de homicidio culposo. El agente del Ministerio Público, cesado en este caso, Jaime Pizano Hernández, tiene derecho a impugnar esta determinación de su cese. Y bueno, en este caso, será mañana el juez del caso, quien determine si Daniel Vizcarra Barra es declarado formalmente preso, que es lo más seguro, y bueno, sí continúa el proceso en relación a esto. Más tarde, ampliaremos hoy por la noche esta historia con mayor detalle, y quiero decirte que en una breve intervención, posteriormente, Araceli, unos minutos más, te hablaré de que está tomado el Palacio Municipal de Soledad y Doblado por los trabajadores sindicalizados que no les han pagado el aguinaldo. Regreso más tarde. Te agradezco el deporte, que tengas muy buena tarde.